Con trabajo y unidad, seguimos adelante Somos amanecer norteño, los nuevos conquistadores del amor Fue muy triste decirte adiós, fue muy triste decirte adiós Y por nada lo nuestro acabó, y por nada lo nuestro acabó Hoy me siento muy entristecida, hoy me siento muy entristecida Noche y día extraño tu amor, noche y día extraño tu amor Y el saludo especial en GIGSA para Brancasio Montalbán Para Juana Calle, para Esteban Montalbán Brancasio González y César Montalbán Gonzalo Tanto tiempo que pasamos juntos Tanto tiempo que pasamos juntos Cena y vinos, noches de pasión Cena y vinos, noches de pasión Es difícil, no puedo olvidarte Es difícil, no puedo olvidarte Siempre pienso en que volverás Siempre pienso en que volverás Y con mucho amarillo Para Rosita María Melo Y para Siona Rosa Melo de Venegas Con mucho sabor El corazón me palpitaba Mi rostro se sonrojaba Mis ojos me lagrimaban Y solo por tu amor El corazón me palpitaba Mi rostro se sonrojaba Mis ojos me lagrimaban Y solo por tu amor El corazón me palpitaba Mi rostro se sonrojaba Mis ojos me lagrimaban Y solo por tu amor El corazón me palpitaba Mi rostro se sonrojaba Mis ojos me lagrimaban Y solo por tu amor Y nos vamos recorriendo